Hoy está de boca en boca un candidato a la gobernación de Antioquia, Juan Camilo Restrepo. Bienvenido, Juan Camilo. Liliana, un saludo muy especial para ti y por supuesto a todas las personas que nos observan. Muy querida por este espacio. A nuestros seguidores porque estamos en televisión, pero estamos también en todas las redes. Así es, muy complacido. Muy bien. Juan Camilo Restrepo, la pregunta del millonés, después de haber decidido que se iba a lanzar como candidato, acompañado por su partido, de pronto se vio solo en el camino. Y los que estamos aquí afuera decimos, qué muchacho tan guapo. Pues Liliana, fue un momento donde lo recibí con mucha humildad, tranquilidad y la primera reflexión es la siguiente. Si Juan Camilo Restrepo, quien les habla, no hubiera sido capaz de resistir ese obstáculo, era porque no estaba preparado para ser gobernador de Antioquia. De manera que sobrepasamos esa dificultad, eso nos fortaleció no solamente internamente, sino nos conectó con la gente, con la ciudadanía. Porque al final del día, la razón de ser de un político y de un dirigente es poder conectarse con la gente. Claro. Además, porque el mundo de la política es un mundo difícil, bravo, yo diría que duro, que hay que tener el cuerito endurecido. Se lo resumo, Liliana. Hacer política, primero, se muestran las cosas más lindas del ser humano, pero también las más complejas y las más oscuras. Y para poder uno hacer política, porque yo soy político, yo no voy a estigmatizar a nadie, uno necesita tener mente clara como individuo y como sociedad hacia dónde es que se va y tener el cuero duro para resistir las dificultades. Claro. Los hilos del poder son bravos. Pero antes de entrar en materia política, vamos a hablar del ser humano, que próximamente va a ser papá. Así es, Liliana. Juan Camilo Restrepo es un medellinense, 40 años de edad, estudié en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Derecho, he trabajado en el sector público como viceministro y ministro encargado de este país. El último cargo fue ser presidente de Augur, Asociación de Bananeros de Colombia, estoy casado con Paula Andrea Gómez Franco y bueno, tenemos a Pedro Juan de 26 semanas de gestación, ya programamos su nacimiento con la ayuda de Dios, será el próximo 21 de diciembre y se van a unir dos hechos importantes, el más importante es el nacimiento de Pedro Juan el 21 de diciembre y antecitos, salir electo gobernador de Antioquia. Bueno, eso está muy bien. Las encuestas no lo ponen en los primeros lugares, ¿qué opina de eso? Porque lo veo muy seguro. Sí, las encuestas uno no puede pelear con las encuestas, si sale uno muy bien tiene que igual trabajar y seguir ganando el corazón de los antioqueños y si sale mal de la misma manera, entonces la encuesta que vale es la del 27 de octubre, la que se manifiesta en la democracia, en las urnas y esa es la que yo voy a estar trabajando para que salga bien, de manera que yo las encuestas no las comento, no me gusta especular, quién las financió, con qué objetivo lo hicieron, para desmotivar las campañas. Yo soy un hombre con temple y tengo claro hacia dónde voy. Bueno, entonces entremos en materia. ¿Qué piensa que tiene que mirar, digamos, con mucha importancia para aplicar cuando usted sea gobernador, Antioquia tiene muchas dificultades, pero creo que hay una principal, que son los resultados de desigualdad que tiene nuestro departamento. Nosotros no podemos seguir siendo el séptimo departamento con indicadores más desiguales. Por ejemplo, el tema de pobreza. Hay subregiones de nuestro departamento donde más del 50% están en pobreza. ¿Ha recorrido usted el territorio? Todo el territorio. Yo soy un hombre que no solamente ahora en campaña, sino cuando he tenido la oportunidad de trabajar en Augura, especialmente en Urabá, pero también como viceministro de este país pude recorrer todo el departamento. De manera que vamos a darle cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible para mejorar la situación social del departamento. Pero también hay que resolver otras dificultades, recuperarle la institucionalidad a Antioquia. Nosotros vamos a recomponer la relación entre EPM y el departamento. A mí esa peleita no me gustó. Nosotros la vamos a recomponer. Los antioqueños nos hemos caracterizado por tener buenas formas, buenas maneras, y hacia eso vamos a apuntar. Por supuesto que es la transparencia. Juan Camilo Restrepo tiene el patrimonio más importante cifrado en su hoja de vida para el escrutinio de todos los antioqueños. De manera que con defensa de la institucionalidad, obrar con transparencia y demostrar que en Antioquia hay nuevos liderazgos, es la manera como vamos a ganar y vamos a gobernar. Bueno, cuando usted va por la calle entregando sus volantes, que ha entregado cerca de 100 mil, personalmente 112 mil postales. ¿Qué le dice la gente? ¿Lo reconoce? Mire, sí, Liliana, las reuniones, usted puede durar o cinco segundos con una mirada y con un contacto cariñoso, o dedicarse a hacer reuniones masivas. Las dos son válidas. Nosotros acudimos a la de cinco segundos, donde yo me presento, las personas me miran con simpatía, se llevan la postal, y me ha ocurrido que varias personas ya me la entregó. En mi casa vamos a votar por usted. Y me muestran incluso del vehículo la postal que les he entregado. De manera que yo soy un hombre feliz porque estoy haciendo lo que me corresponde, porque me gusta la gente, porque me gusta el contacto con la ciudadanía. Usted es muy sociable, muy amable, muy querido. O sea, desde chiquitico sabía que tenía esa venita política. O sea, yo me lo imagino dando discursos cuando tenía siete años. Así es. Yo soy un hombre que me gusta la gente, me gusta trabajar en equipo. Soy una persona que cuando me hieren o cuando se presentan dificultades o me ofenden, no soy una persona rencorosa. De manera que me gusta la gente, me gusta trabajar en equipo. El liderazgo del siglo XXI es el que es capaz de unir el sector público y el sector privado. Y yo me he preparado para ganar y para gobernar. Bueno, hay un abanico bastante amplio para que nuestros electores, para que nuestros seguidores elijan. ¿Por qué deberíamos votar por usted? Yo represento lo que es la cultura paisa. Trabajador, disciplinado, honrado. Yo he sido un luchador, Liliana. Yo soy un hombre que me he hecho a pulso y que estoy demostrando que Antioquia requiere nuevos liderazgos. Yo creo que ya quienes tuvieron la oportunidad, por favor, dejen que otras expresiones lleguen a gobernar, que se abran espacios de nuevos liderazgos en Antioquia. Por eso yo quiero que el 27 de octubre los antioqueños vean en Juan Camilo Restrepo, en Antioquia líder, que es nuestra propuesta, una opción para gobernar bien este departamento durante los próximos cuatro años. Y yo quiero, Liliana, en el año 2023, poder mirar a Pedro Juan a los ojos y decir que valió la pena ser gobernador de Antioquia. Está muy bien. Bueno, llegamos al final de esta corta entrevista. Liliana, pues muchas gracias. Espero que tengan como muy buena información nuestros seguidores. Feliz de estar acá en este programa de boca en boca, pero también feliz de estar de boca en boca con los ciudadanos de Antioquia. Bueno, si les gusta mi entrevistado, le dan like, lo comparten con los amigos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Juan Camilo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Liliana, y a todos los televidentes.